Creo que es reflejado el trabajo que se viene haciendo. Félix, ¿qué le pide un profe en el momento de poner la logra de presencia? Si usted era un jugador, ¿qué fácilmente puede alejar a la selección colombiana? No, el profe me ha pedido un equilibrio, que sea un jugador de doble área, que empiece siempre a cargar el gol y también a ayudar mucho en la parte de marcar. Félix, ¿qué le pide un partido en el primer partido acá en Bogotá? No, qué locura, la verdad, que la escuela muy impresionada, muy alegre, muy contenta por lo que se vivió hoy, esa fiesta, ese disfrute, sabemos que es un espectáculo y agradecido siempre con toda la hinchada. Félix, ¿la cancha estuvo muy complicada? ¿Cómo le dice que usted es un hombre de buen pie? No, complicado para los dos, para los dos equipos intentamos jugar, se intentó hacer lo que se trabaja, sabemos que Millonarios es un equipo que siempre propone, que siempre quiere tener la posición del balón y eso es lo que tratamos de hacer en el campo. En el caso concreto del partido de hoy, Félix, ¿dónde estuvo la traje para conseguir la victoria? Ustedes ganaron 1-0, pero ahora la impresión que el marcador es corto para lo que hizo especialmente en ese año ya. No, desde el día uno trabajamos la paciencia, creemos que era un equipo muy cerrado, tocaba atraer por la banda y siempre terminar por fuera y creo que se hizo, tuvimos varias opciones y bueno, seguí trabajando. ¿Qué significaba para usted siendo tan joven jugar con Ramos? No, es una alegría inmensa, yo creo que es un aprendizaje. Iván, ¿por qué cambió tanto el Millonarios del partido frente a Medellín al Millonarios frente a Bucaramanga de hoy? Muy buenas noches, obviamente sabemos que es un rival muy complicado, ambos rivales son duros, era el primer partido de la pretemporada y bueno, creo que eso también, eso a medida que el tiempo pasa nos va jugando más ritmo. ¿Cuáles son los fortalezas de Iván Arjolea? Porque le hemos visto muy claro en todo, ¿no? Sale, bajo tres palos, corriendo de lado. Habla. No, la confianza. ¿Regalla? No, la confianza del grupo, creo que eso hace que todo sea más fácil y yo obviamente siempre he hecho el trabajo día a día. Así que bueno, vengo de aquí a portarme una arena y con humildad obviamente a trabajar día a día, a trabajar y trabajar. Ese regaló, pues se movió la barrera, ¿no? No, eso es un amor de Silva y yo, eso es un cariñito ahí que bueno, que es malentendido que hubo, pero bueno, gracias a él lo pudimos solucionar y bueno, así que bueno, razón es de ni a él, no yo. Iván, ¿cómo va a ser esa pelea por la titularidad cuando llegue Montero? Mira, Julio, te repito, vengo a trabajar, vengo a portarme donde me toque, yo creo que ahora no está Álvaro, obviamente sabemos que Álvaro es un arquero, lo respeto mucho, pero bueno, ahora pienso en millonarios, ahora directamente, jugamos un partido el miércoles y ya veremos el que decía el profesor. Hubo una presión alta y también el bloque bastante adelantado, ¿la misma fórmula frente nacional el miércoles? Mira, yo siempre he dicho, los partidos son diferentes, ¿no? Yo creo que en un equipo también, en un equipo muy duro como Medellín o Bucaramanga y bueno, todos sabemos que Nacional y Minario para mí es un clásico y bueno, yo creo que va a ser un partido de otra dimensión. ¿Qué pensó cuando vio a toda esa hinchada en el campín, es imponente o qué pasó por su cabeza en ese momento? No, perdón, no me sorprendió para nada, obviamente siempre he seguido los equipos colombianos y yo creo que hoy lo acabé de comprobar, tiene una hinchada muy linda y bueno, esperemos seguir de la mano tanto la hinchada como el equipo y bueno, estar juntos va a ser todo mucho mejor para llegar lejos. Bueno, muy especial debutar en el campín con esta camiseta, con una victoria ante el campeón del fútbol colombiano, entonces ha sido todo muy lindo poder sacar también a mi hijo, nos vamos con los tres puntos que es lo más importante. Falca, después de cada partido siempre ese consejo de tu papá, ¿qué hubiera dicho hoy? No, que no había que matar al arquero, quizá me hubiera dicho. ¿Rada, ibas a hacerlo, aplicando una de chalaca como lo que pasó aquí en la trámica? Sí, bueno, justo me quedó la pelota, lastimosamente no le pude impactar bien, pero bueno, esperemos que pueda contribuir al equipo en el próximo partido con goles. ¡Rada, Rada, Rada! Un rival importante, va a ser un lindo partido el miércoles. Tres preguntas, ¿cómo se sintió jugar con esta su nueva casa, con el apoyo de la gente? No, muy arropado por el público, por mis compañeros, agradecido con todo el cuerpo técnico, la gente y mis compañeros porque realmente me han apoyado y me han ayudado en estas dos semanas que llevo con el club y, bueno, es importantísimo ganar en casa, hacernos fuerte y siempre es más fácil poder mejorar a partir de las victorias. Falcao, ¿qué decir de la hinchada, primer partido en Bogotá, si llena de Corea, es un hombre, ¿qué decir de este espectáculo? No, muy agradecido, simplemente decirles gracias por seguir, por apoyar al equipo, en momentos del partido donde por ahí estábamos en una situación difícil, nos animaron y eso es lo que necesitamos, que cuando juguemos en el campín sentamos ese jugador número 12 que nos levanta. Falcao, ahora se viene al técnico nacional, otro clásico que usted va a jugar, que obviamente usted espera con muchas anchas, tiene varios jugadores allá, varios compañeros, excompañeros. Sí, pues siempre enfrentar al nacional es lindo, es un grande de Colombia y esperemos que nosotros podamos seguir creciendo como grupo, podamos plasmar en el campo lo que quiera el entrenador y que seguramente con la calidad que tenemos podamos también lograr los tres puntos. No es bacal.